Hola, yo soy Musa, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que estéis todos bien. Mark Knopfler. La técnica de guitarra fingefstile de Knopfler es una de las más distintivas en la música rock. Esta técnica implica tocar la guitarra con los dedos en lugar de una púa, lo que le da un sonido suave y delicado. Knopfler utiliza esta técnica en muchos de sus solos de guitarra, lo que ha influenciado a muchos otros guitarristas. Knopfler es un músico muy creativo, y experimenta con diferentes estilos y sonidos en su música. Sus solos de guitarra son muy melódicos y a menudo tienen una sensación improvisada. Knopfler es conocido también por su enfoque en la canción. A menudo toca solos de guitarra que complementan la canción, y no tratan de ser el centro de atención. Angus Jan. Angus Jan es conocido por su habilidad para crear riff de guitarra icónicos y pegadizos. Canciones como Back in Black, Highway to Hell y Thunderstruck contienen algunos de los riff de guitarra más famosos de la historia de la música rock. Angus Jan es un músico muy enérgico y emocionante en el escenario. Sus movimientos de baile y su estilo de guitarra le convierten en uno de los guitarristas que mejor entiende la lógica de un directo. La banda de Angus Jan, ACDC, es considerada una de las bandas más importantes en la historia del hard rock y el heavy metal. Su estilo de guitarra y su música han influenciado a muchas bandas en estos géneros. Joe Satriani. Satriani es conocido por su técnica virtuosa en la guitarra. Su habilidad para tocar rápidamente y con precisión es impresionante. Es uno de los fundadores del movimiento de guitarra instrumental en la década de 1980. Su álbum debut surfing with the alien fue uno de los primeros en este género. Sus canciones a menudo tienen estructuras inusuales y solos de guitarra increíbles. Su técnica de guitarra virtuosa y la innovación en la guitarra instrumental de Satriani han influenciado a muchos otros guitarristas. Ha sido un mentor para muchos músicos, como Steve Aiker Hammett, entre otros. Chuck Berry. Chuck Berry desarrolló un estilo de guitarra rítmica que se ha convertido en una de las formas más básicas, y esenciales de tocar la guitarra en el rock and roll. Fue uno de los primeros músicos en crear la estructura básica de las canciones de rock and roll, una introducción, versos, estribillos y solos de guitarra. Esta estructura se ha convertido en la forma estándar de escribir canciones en el rock and roll y ha influido en muchos músicos. Los solos de Berry a menudo eran construidos alrededor de un riff pegajoso. Estos riffs se convirtieron en la base de muchas de sus canciones más famosas, como Johnny Begoody, Rollover, Beethoven. Estos riffs sonaban simples y directos, pero contenían elementos de blues y jazz que los hacían únicos y emocionantes. Eddie Van Halen. Eddie Van Halen es conocido por desarrollar, y popularizar la técnica de Tuohan Tapping en la guitarra eléctrica. Esta técnica consiste en tocar las notas con ambas manos en el diapasón, en lugar de solo con la mano derecha, y utilizando la mano izquierda para las notas en el diapasón. Esta técnica le permitió a Van Halen tocar solos más rápidos y complejos. También fue uno de los primeros guitarristas en utilizar armónicos artificiales en su música. Esta técnica implica tocar la cuerda de tal manera que se creen armónicos adicionales, lo que da un efecto de campana en el sonido de la guitarra. Van Halen también fue conocido por su innovación en la construcción de guitarras eléctricas. Él creó su propia marca de guitarras, E.V., que presentaba características únicas como una forma de cuerpo distinta y un sistema de trémolo especial. B.V. King B.V. King tocaba principalmente en la escala pentatónica de blues, que se compone de cinco notas y se utiliza en la música blues, pero aplicando la combinación del modo mayor y del menor a la vez, consiguiendo una sonoridad única en sus fraseos de guitarra. También fue conocido por su técnica de bendings, que implicaba estirar las cuerdas de la guitarra para producir notas más altas, y luego soltarlas para volver a las notas originales. También fue conocido por su técnica de vibrato, que involucraba mover rápidamente las cuerdas de la guitarra para producir un sonido de llanto o gemido, y B.V. King utilizaba estas técnicas de forma única. Es sin lugar a dudas el guitarrista más emotivo de esta lista. Stevie Ray Baughan Stevie Ray Baughan era un maestro del blues y del rock, y combinaba ambos géneros en su música. Él creó un sonido distintivo que era tanto agresivo como emotivo, y esto lo convirtió en uno de los músicos más influyentes de su generación. Era conocido por utilizar una técnica llamada shredding, que consiste en tocar rápidamente una gran cantidad de notas usando la técnica de púa, y contra púa de forma muy rápida y precisa. Además Stevie Ray Baughan era un maestro de la improvisación, y podía crear solos de guitarra complejos y emocionantes sobre la marcha. Él tenía una gran capacidad para escuchar lo que estaba sucediendo en la música y responder de manera intuitiva y creativa. Creó un sonido distintivo que era tanto agresivo como emotivo. Eric Clapton Eric Clapton es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, habiendo sido incluido en el salón de la fama del rock a roll en tres ocasiones, tanto como solista como con las bandas de Yardbirds y Krim. Ha sido un icono de la guitarra desde los años 60, y ha dejado una huella imborrable en la música. Él es conocido por su capacidad para expresar sus emociones a través de su guitarra, ya sea tocando con sutileza o compasión desenfrenada. También es conocido por su técnica de guitarra impecable, que incluye un uso magistral de los bands, vibratos y slides, capaz de tocar con una gran variedad de dinámicas y tonos. Ha tocado en varios géneros musicales, desde el blues y el rock hasta el reggae y el pop, y ha sido capaz de dejar su huella en cada uno de ellos. Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix comenzó a tocar la guitarra a los 15 años, y se convirtió en un músico profesional a los 19 años, tocando con bandas como The Isley Brothers y Little Richard. El segundo álbum de Hendrix, Axis, Bold As Love, fue lanzado en 1967, y es considerado uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock. También es conocido por su actuación en el Festival de Woodstock en 1969, donde interpretó una versión icónica de The Stars Pung El Banner, la cual es considerada una de las mejores interpretaciones de guitarra eléctrica en la historia de la música. Fue plenero en la utilización de efectos de guitarra y técnicas de distorsión, como el guagua y el faz, lo que le permitió crear un sonido muy distintivo y original. Aunque su carrera fue corta Hendrix tuvo una gran influencia en la música de la época y en generaciones posteriores de guitarristas. Robert Johnson Robert Johnson fue un músico muy innovador en su época, y su técnica de tocar la guitarra era muy singular. Johnson utilizaba afinaciones abiertas y complejas, así como técnicas de finger picking slide que no eran comunes en la música de su tiempo. Estas técnicas le permitieron crear un sonido distintivo, lleno de matices que es difícil de imitar. Johnson usaba una técnica de pulgar, y dedos que le permitía tocar simultáneamente la melodía, el bajo y los acordes, creando un sonido completo y polifónico en su guitarra. Otra peculiaridad era su habilidad con las fluctuaciones de tempo, a menudo cantaba frases que comenzaban un poco después del comienzo de la guitarra, lo que le daba a su música un sentido de anticipación y tensión. Esta técnica, conocida como back phrasing, era algo que no se había escuchado antes en la música popular, y se convirtió en una marca distintiva del estilo de Johnson. Sin él quizás todo hubiese sido distinto. Gracias por ver este vídeo.